¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Les saluda Felipe Castañeda. Me encuentro en Tri-City Medical Center con el urologo Jason Phillips, que nos va a hablar acerca de este tema. Tiene ocho años practicando esta especialidad. Doctor, ¿nos puede platicar un poquito cuáles son los problemas más comunes que presenta la gente? Para los hombres es un próstata muy grande y este causa los sentimientos para urgencia, frecuencia y dificultades con orinar. ¿Qué causan estas condiciones? Edad y genérico. ¿A qué órganos puede afectar estas condiciones? Primero es la vejiga. La vejiga tiene sentimientos con urgencia, frecuencia, dificultades para orinar y si no puede conectar este problema, algunas veces los riñones. Excelente información, doctor. En Tri-City Medical Center, ¿qué servicios ofrecen al respecto? Empezó con medicamentos para relajar su próstata. Después un urolift. Urolift, yo pongo implantos, expandir un poquito más. Y después yo puedo usar un láser o cuchillo adentro de la cámara para ayudar la próstata. Si presentan ya estos problemas, doctor, ¿qué se le recomienda? Esta condición es muy común. Recomendó, habla con los hombres y los doctores. Excelente. Pues muchísimas gracias, doctor, por esta información. Esperemos que toda la gente allá en casita haya tomado notas de estas situaciones y sobre todo el cuidar y la prevención es lo más importante. Ahí en la pantalla aparece la página de internet. También los teléfonos de Tri-City Medical Center para que usted obtenga más información. Soy Felipe Castañeda y nos vemos a la próxima.